¿Cómo se cierra el año? Voy a cerrar el año con muchos hallazgos. Gracias a Dios hemos tenido un año de mucho trabajo. Ustedes recordarán que fui designada por el Ejecutivo Estatal en diciembre pasado. Creo que hemos hecho un buen ejercicio del recurso federal. Por primera vez Guerrero se situó en una ejecución por arriba de la media nacional en el mes de julio, cuando normalmente Guerrero cerraba los ejercicios por abajo de la media. Entonces creo que eso habla de que los recursos se están aplicando, estamos trabajando y se están ejecutando donde deben de estar haciéndose los trabajos correspondientes. En ese sentido, ¿cómo va la certificación de los policías en los ayuntamientos? ¿Cuál es el avance que se tiene? Hemos terminado de evaluar a todas las fuerzas policiales municipales. Hicimos una brigada móvil. Me moví a cada región del estado. La realidad es que los presidentes municipales han cooperado en el sentido de acercarme a las fuerzas policiales en ese lugar. Sin embargo, los resultados no han sido todos favorables. Debo de decirles que hay una eminente falta de capacitación en los policías y eso los ha llevado a que de sus fuerzas no todas tengan un resultado deseado. ¿Cómo está el mapa en Acapulco? ¿Cómo está el mapa en Acapulco? La policía municipal de Acapulco es una policía que ha estado evaluándose constantemente. Tenemos el único detalle aquí es que hay todavía una gran cantidad herencia de otras administraciones de elementos no aprobados. Es conocimiento de todos que la falta de recursos para liquidar a los policías no es suficiente. Siempre hay otras prioridades que van limitando el que nosotros podamos destinar o que el municipio pueda destinar un recurso para poder retirar de las funciones a los policías. Sin embargo, los retiran del operativo, no tienen facultades para hacer operativos cualquier policía que no esté aprobado en control de confianza y pasan a ser administrativos. ¿Para cuándo estará hoy en día la policía depurada? ¿Hay una fecha? ¿La policía municipal? Ajá, de todos los municipios. Bueno, hay un protocolo que debe de marcarse en el sentido de que cada policía por anualidad debe incrementar su fuerza policial en base a que no tiene los elementos aprobados. Sin embargo, es competencia únicamente de los alcaldes el destinar recursos para incorporar a las policías que él requiera y a lo que su presupuesto pueda acceder. ¿Y en Chilapa parece que no hay policías en Chilapa? En Chilapa hay fuerza policial. Chilapa ha sido uno de los municipios en los que más hemos estado enfocándonos por la situación en la que está. Es una región en la que hemos estado trabajando en muchos sentidos. Ahí hemos tenido el acompañamiento, como bien saben ustedes, de la Sedena. La Sedena es una parte importante que resguarda las acciones de la policía y que además nos ayuda para poder nosotros acceder a la detención en el momento que se pueda hacer de los delincuentes. Oiga, ¿pero qué pasa? Porque la situación de violencia en Chilapa y los otros siete municipios alrededores, pues detiene a 62 mil estudiantes sin clases. Ahí hay una situación realmente que sale fuera de mis competencias. Ya la parte operativa que tiene que ver con cómo se mueven y cómo organizan el operativo de atención a esa situación, pues sí ya no están mis facultades. Yo te puedo hablar de que los tengo que evaluar y los tengo que capacitar a los policías. Oye, en ese sentido, ¿de cuánto es el déficit de policías que hacen falta en el Estado para poder cumplir justamente y garantizar la seguridad? En base a la norma que maneja la Secretaría de Gobernación y la propia ONU, tenemos un déficit aproximado de 12 mil policías. ¿En el Estado? En el Estado. Oiga, y preguntarle, la cuestión de los salarios. ¿Hay muchas quejas? ¿Hubo policías despedidos en Chimpancinco por protestar por las condiciones laborales? ¿Ahí cómo están interviniendo? ¿Policías estatales? Entre el Estado. Sí, que fueron despedidos y que estuvieron marchando y habían dicho que hay largas jornadas laborales y que no se les permitía incluso los días de descanso. Reitero, es algo que sale fuera de mis competencias. Toda la parte operativa y administrativa de las fuerzas policiales está en competencia del titular de la Secretaría de Seguridad. En cuanto a la depuración, algunos municipios, como en el caso de Acapulco, se han quejado de que no tienen recursos para liquidar a los elementos que no pasaron los controles de confianza. Este año Acapulco es un municipio, Fortaseg, recibe recurso federal extraordinario del que él ya maneja y va a proponer un destino para que pueda el próximo año empezar a liquidar a los policías que ya no tienen aprobados y darle entrada a los aspirantes que ya fueron evaluados y que hoy están estudiando una capacitación de cinco meses que está planeada para que la puedan terminar el próximo año ya al haber hecho esos espacios de liquidación de los policías que no están aprobados. ¿Cuántos policías tienen en el caso de Acapulco que estén en ese proceso de depuración y que se les va a liquidar? Desconozco cuál sea la planeación de cuántos vayan a liquidar, pero los que no tienen aprobados Acapulco es un aproximado de 600 policías.